Muy buenos días a todos, qué gusto volvernos a encontrar. La semana pasada estuvo con nosotros Isabel, acompañándonos en un tema súper interesante, que es acerca de cómo podemos trascender en esta vida hacia otra nueva vida. Y el día de hoy preparamos para ustedes una continuación y cierre casi final de los temas que hemos platicado acerca de los chakras. A propósito del tema de los chakras, estuvimos pensando, tanto Isabel como yo, en cómo podríamos darle un giro un poco diferente a este programa. Y le pedimos a Sirimarca, que es un gran líder de Kundalini Yoga, un líder espiritual yogico, que él nos pudiera dar su opinión y que él nos pudiera, en un momento dado, compartir cuál es su experiencia desde el punto de vista yogico y desde el punto de vista de la vida cotidiana, cómo es que él visualiza este tema de los chakras. Entonces, bueno, les quiero compartir que el día de hoy vamos a estar en entrevista con él, él vive en la ciudad de Los Ángeles y les voy a leer un poquito acerca de su currículum. Él es practicante de Kundalini Yoga desde hace… práctica… perdón, desde los 14 años. Actualmente es un capacitador líder de CRI, que es la institución oficial en Estados Unidos y a nivel internacional, que es con quien nos podemos certificar para ser maestros de Kundalini Yoga. Él tiene una larga experiencia en la formación de instructores de Kundalini Yoga en diversos países. Debo decir, además, que tengo la fortuna de haber sido su alumna y de haber sido guiada junto con él en mi proceso de certificación de Kundalini. Sirimarca Zink enseñó su primera clase de Kundalini Yoga desde los 14 años y tiene ya 44 años practicándola y dando clases. Él reconoció a temprana edad la oportunidad inestimable de practicar el arte de la ciencia de Kundalini Yoga sirviendo a su maestro Yogi Vajan. Recordemos que les he platicado en otros programas, Yogi Vajan es el líder que trae este conocimiento de la India al mundo de Occidente. Después de una trayectoria que hizo para poder llegar a este lado del mundo, finalmente puso su sede en Los Ángeles. Ahí es donde él se encontró junto con Sirimarca y Sirimarca se dedicó a tomar sus clases. Prácticamente en todos estos años que él tomó clases con el maestro, solamente faltó a dos clases. O sea, estamos hablando de que Sirimarca fue una de las personas más cercanas a Yogi Vajan y además que estuvo recibiendo la enseñanza directamente de él. Entonces, es una gran oportunidad poder tenerlo a él aquí con nosotros y que nos comparta su experiencia y también la experiencia que tuvo junto con el maestro. A través de su observación y experiencia en varias clases de Kundalini Yoga, él aprendió que en las clases de Kundalini Yoga se deben de dar con amor y con gran compasión y esa es la forma en la que pueden elevar de alguna manera a sus estudiantes y entender su propio proceso de vida y elevarse a sí mismos para vivir su más alto destino. Además de ser un practicante de Kundalini Yoga, Sirimarca corre el maratón de la ciudad de Los Ángeles y esto lo hace desde hace 16 años. Es una persona que cuida su cuerpo, que además es una persona muy integral, tanto su cuerpo, su mente, su espíritu. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos la fortuna de poder contar con él. Él tiene su propia página porque también es un líder espiritual y lo pueden encontrar en www.sirimarca.com De hecho, un poquito más tarde vamos a poner ahí esos datos. Con amor, humor y una dosis de verdad, Sirimarca te impulsará al siguiente nivel de evolución para tu vida espiritual. Eso es, digamos que, eso es algo que les puedo compartir que sí lo hace y que además sí es muy divertido trabajar con él, adicional a que estos temas espirituales de pronto pudieran ser así como, queremos que sean como muy serios, pero no tendrían que ser serios, también pueden ser parte de nuestra vida y parte de esta vida alegre y de esta vida feliz. Así que bueno, me parece que tenemos ya conectado ahí a nuestro amigo Sirimarca. Yo me voy a hacer un poquito a un lado. Sirimarca, muy buenos días. Buenos días, Tere, ¿cómo me escuchas? Te escuchamos perfecto, ya estamos aquí con el auditorio. Muchas gracias. Sirimarca está en la ciudad de Los Ángeles. Nos está escuchando a través de Skype y ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla. Buenos días. Buenos días, Sirimarca. Buenos días a todos. Es un orgullo estar con ustedes. Gracias por invitarme a este programa. Gracias a ti, Sirimarca, sobre todo por tener este espacio con nosotros. Sirimarca es una persona que se levanta muy temprano y termina muy tarde y empieza sus actividades con mucho ahínco. Y ahora sí que mientras nosotros estamos bien dormiditos, él ya está trabajando y él ya está haciendo su labor. Así que pues muchas gracias por acompañarnos y hacerte este espacio. Le platicaba un poquito al auditorio acerca de tu trayectoria y acerca del privilegio que tengo de poder entrevistarte y de que nos compartas un poquito acerca de tu experiencia respecto al tema de los chakras, que el tema de los chakras es el tema del que vamos a platicar hoy y también vamos a platicar un poco acerca de la formación de maestros de Kundalini Yoga, que son los dos temas principales que tenemos aquí para platicar contigo, Sirimarca. Qué bonito, qué bonito, gracias. Así es. Y bueno, una de las cosas que nos hemos preguntado y que nos gustaría que nos compartas al auditorio es ¿de dónde viene este sistema de chakras? ¿Quién lo inventó o quién lo encontró? ¿Cómo se descubrió? Platícanos un poco de dónde viene, cuáles son sus primeros descubrimientos de los chakras. Mira, esos chakras, tenemos la primera información de ellos a través de los Vedas en India y se va para atrás de los 1500 años antes de la era cristiana, antes de Cristo, o sea, es hace mucho, mucho, mucho tiempo. La palabra chakras significa rueda, círculos, y desde aquellos tiempos los Vedas ya se relacionaban con estos círculos de energía a través del cuerpo, o sea, han estado en el cuerpo por todo el tiempo y desde hace más de como 1500 años ya nos estamos relacionando con esos círculos, esos chakras, esos círculos de energía que todos tenemos en nuestros propios cuerpos. Son muy antiguos y seguirán con nosotros, no se van a ir. Y cuéntanos, para mucha gente este tema de los chakras es nuevo, para otros tantos es conocido o hasta estudiado, pero a mí me interesa un poquito que nos platiques primordialmente tu visión de los chakras, tu visión yógica y cómo han impactado esto en tu vida, ¿no? O sea, son importantes, no son importantes, ¿qué visión tienes? ¿Cuál es la visión yógica de estos chakras? Bueno, todo es muy extenso. Y te voy a dar una... Son... Usualmente, si tú buscas en cualquier libro, siempre se encuentran siete chakras, pero en realidad son ocho, porque el último sería tu propia aura, que está envuelto, envuelve a todos los chakras alrededor de ti. Entonces, mira, estas teorías de las chakras son centros de energías, no los puedes ver, no los puedes trasplantar, como se puede trasplantar el hígado, un corazón, unos riñones. Estos chakras son centros de energías que están ubicados en diferentes partes del cuerpo. Estos siete chakras, el primero es el número uno, que está abajo, en la parte baja de tu columna, que es el primer chaka. Y depende qué tanto tú te puedas relacionar con ese chakra, es como tu propia experiencia, como te puedes relacionar con la propia vida, tu propio comportamiento con la vida. Usualmente la energía que se atora o que se estanca o que se mantiene en este first chakra, se relaciona uno mucho, mucho con las cosas de supervivencia. Y muchas veces nada más vivimos nuestra vida sobreviviendo. Ajá, y no nos negozamos, con este mundo con tanto estrés, a veces nada más nos da tiempo para sobrevivir, y vete a trabajar, y llega a la casa, y córrele para allá, estamos sobreviviendo nada más, no estamos gozando de la vida. Entonces la energía en este chakra, cuando las personas están mucho, muy enfocadas, o su energía queda estancada en este chakra, hay esa situación o sobrevivencia, sobrevivencia para tu propia vida. Este es el chakra número uno, ajá, que se encuentra en la base de la columna. El chakra número dos, y nos vamos así, Tere, chakra por chakra, ¿no? Sí, 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 perfecto, perfecto. Y después los ponemos todos juntos. Ajá. El chakra número dos es el... se encuentra en la base de la columna, a tu punto del ombligo, como a la mitad de esa distancia, y en ese chakra, se encuentra toda tu creatividad, tus deseos, especialmente tus deseos sexuales, o deseos que no te puedes tú mismo controlar. Y mucha gente, mucha gente se mantiene en esos, en la energía, en ese nivel, a ese chakra, pues te puedes dar cuenta en las noticias, cuántas gentes ha habido que son violadas, y gente nada más se relaciona con ese nivel de energía sexual. O sea, la mayor de la gente siempre, siempre se relaciona entre el primer chakra, el segundo y el tercero. Son donde te encuentras la energía de todas las personas. Se puede elevar la energía, y esa es la función de lo que, porque nosotros estudiamos el Kundalini Yoga, para despertar esa energía y elevarla, y no quedarse únicamente en estos, en la base de estos tres chakras. El número tercero, que es a nivel de tu ombligo, ese te da el espíritu de acción como un guerrero, como que te activas, como un luchador en la vida. Por eso, entre el primero, segundo y tercer chakra, la energía de la mayoría de las personas se mantiene en esos chakras, ya sea sobreviviendo, ya sea en cosas sexuales, o en cosas de acción, de querer controlar, de querer manipular, de querer ser un líder, pero controlando a tu propio estilo. Hay gente que lo hace así. Esta es la base de esos tres primeros chakras, y yo me he encontrado en mi vida personal que la mayoría de la gente siempre funciona a este nivel, a este nivel de conciencia. El nivel de la conciencia de las personas está más involucrado en estos tres chakras. Es un poco difícil encontrar personas con un poco de más nivel de conciencia, pero sí es posible, sí es posible. El chakra número cuatro que se encuentra a nivel de tu corazón, y son centros de energía, es un punto, son círculos de energía, no nada más local, ahí es un punto. Este cuarto chakra se refiere a tu amor, a tu compasión, y ese prefiero hablar más en un futuro, quiero regresarme después de hablar del cuarto chakra. Entonces, nos vamos a saltar del cuarto chakra, sí, Tere. Pero parece perfecto, sí, de hecho, como tú nos digas, está perfecto. Sí, y eso es mi regreso al cuarto chakra. Ok. Porque el cuarto chakra es el que une a todos también. Entonces, me estoy saltando el cuarto chakra. El quinto chakra está a nivel de tu garganta, ajá, el centro de energía a nivel de tu garganta. Y este chakra te da la capacidad de expresarte, de comunicarte, y especialmente si tú te puedes comunicar con tu verdad y con la verdad universal, te vas a relacionar más con este chakra. Cuando las personas hablan y no se relacionan con lo que es la verdad, están completamente fuera de la energía de este chakra. Cuando tú pones toda tu tu verdad, tu conocimiento a través de este chakra y a través de tus palabras te estás relacionando a través de este chakra. Y eso es lo más importante, lo más bonito, que te puedas expresar. Porque la gente te va a confiar. Se va a dar cuenta que tú eres una persona honesta, que te puede contar contigo y que tu palabra cuenta. Hoy en día las palabras no valen mucho y la gente dice tantas cosas es bla, 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 bla. Pero anteriormente la gente consideraba mucho sus palabras como un honor de la familia, como una verdad. Había muchos tratos que se cerraban de palabra. Ahora no se cierran tratos ni con el licenciado ni con papeles, ¿sí? Y todos los violas esos tratos. Antes decía la gente yo te doy mi palabra que voy a pagar, te doy mi palabra que me caso contigo, te doy mi palabra que hago esto. Y todo era su palabra, su humor, la persona. Ahora la gente se da la palabra especialmente cuando se casa y te prometo serte fiel y en la salud y en la enfermedad y en todo. Y en verdad... Se casan, ¿no? Ándale, o sea, ese es el... La palabra... La gente ya no lo toma tan serio el poder de la palabra hablada. Ajá. Y después ahí es donde la gente no empieza a confiar. Ajá. Entonces, ahí estamos nuestro quinto chakra. nos vamos al sexto chakra que se encuentra entre tu entrecejo que es el tercer ojo. Ajá. Este... Este chakra es el que controla a todos los... tus órganos, es el que te da esa visión, esa intuición, esa sabiduría y es el que hace que puedas tú controlar a tu propia mente. Exacto. Ajá. Este... es donde la gente ya no juega juegos mentales consigo, porque siempre todos tenemos la tendencia de tener ese ese juego mental de que le queremos jugar al vivo. Y hay una expresión esa, ¿no? Le queremos jugar al vivo y después ya no sabemos qué hacer con esa expresión, esas cosas y ahí y las cosas juegan con nosotros, porque no no creíste, no empezaste una vida verdadera, sino le quieres quieres manipular, quieres creerte de algo como jugarle al vivo. Ajá. Este... y este chakra también te da toda la visión de todas las personas y este chakra es completamente lo... lo develop, lo desarrollas puedes entender a cualquier persona que llegue contigo a ese nivel porque tienes una visión de intuición de todo de ti mismo pero también de las personas alrededor de ti y hay gente que te puede llegar y te puede contar algo y con tu visión puedes entender si esa persona te está contando lo que es verdadero con ello o te trata también de manipular o de jugarle al vivo contigo es muy bonito la energía de ese chakra estos últimos tres chakras lo que es la palabra el quinto porque estás hablándolo el sexto porque estás viendo y tenemos una percepción de todo lo que te rodea se combinan para que tú puedas entender a las personas y tener también un poco de compasión porque hay gente que es como las personas que te tratan de vender algo o créeme esto es lo mejor y es el único y aquí te cuesta esto te puedes dar cuenta de que de dónde viene la energía de la otra persona de qué nivel de chakra si viene de su primero de su segundo del tercer chakra o trata nada más de relacionarte contigo sexualmente que ese es lo que la gente a veces trata de convencer a las personas especialmente en los nuevos enamorados entonces estamos ya con el sexto chakra que es muy importante entonces tenemos el séptimo chakra que es el ten gate ese es el sonido que combina a todo el cósmico ese sonido y pone en combinación ese séptimo y el sexto chakra trabajan en combinación para que te puedas coordinar vibrar y entender las personas que te rodean ahora el octavo chakra que en muchos libros no te lo encuentras en la mayoría de los libros en la información siempre se encuentran los siete chakras este octavo chakra se relaciona con tu propio aura alrededor de tu tu radianza tu fuerza que tan fuerte eres y es el que va a trabajar con la unión de todos los chakras pero lo estamos viendo a un nivel áurico de radianza ajá y es en este chakra en el octavo chakra que lo especificó mucho el maestro Yogi Baya y él claramente nos explicó que toda la gente se relaciona siempre con el con los siete chakras y todas las escrituras hasta de los Vedas y las antigüedades pero existe esa unión por tuya de toda tu cosa ahora acerca de tu ahora ahora después de que todo estaba claro Tere tienes alguna pregunta ya me puedo regresar al número cuatro de hecho te propongo que que hagamos un corte va a ser un corte muy breve regresamos para unir precisamente el cuarto el cuarto chakra nos salimos del aire un par de de minutos nada más y digo ahorita vamos excelente porque de alguna manera estamos me encanta te agradezco porque además aunque vas por partes estás uniendo esas partes que eso es parte de lo que de lo que tú mismo me enseñaste de lo que me han enseñado en Kundalini no están seccionados los los chakras están trabajando unidos entonces creo que vale mucho la pena que hagamos un pequeño corte y regresamos precisamente a hablar de esta unión a través del cuarto chakra ¿te parece bien? perfecto yo te espero entonces salimos y te volvemos a ubicar en un momentito más muchas gracias gracias al auditorio también regresamos